El equipo de Pep Guardiola En el décimo cuarto de final que disputa Guardiola y tercero Seguido con el Manchester City que tiene al arquero menos batido en la Premier League En Ederson y a Lyon sin victorias en los últimos cuatro partidos oficiales Anthony López que ha tenido que trabajar con un nuevo preparador de arqueros Ante la salida de Gregory Coupé que se fue al Dijon con una línea de tres Den Eyre fue jugador del City desde los 18 años por cinco temas Y Martín Einstein, Marito, esto se va a poner bueno Ahora hay espacio para una sorpresa más en esta ya maravillosa Champions League Nos ponemos la pela, Marito, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fernando? Realmente un partido también muy interesante como han sido los otros Le estaban alejando los dos en punta Llegó la pelota de Anthony López Va a esperar Le es el Sterling y hoy está el primer parecer Gabriel de sus altas Estuvo Marzal para cortarlo Se coló Sterling, ¿qué pasa? Se le metieron Arona Depay, el cinto que fue Estaba de pecho, no bajas en contra Lo regalaba Walker Qué peligro Gran atajada de Ederson, Marito De momento la jugada más peligrosa porque fíjate que No, no es quien Ojo con el disparo, puede venir por el progreso Para el Ajax Lyon no está clasificado a Champions League para la próxima temporada Porque ha terminado séptimo en el interrumpido torneo francés La primera amarilla Sí Sí, Dubois Estaba Walker, se elevó Cacret Con falta de Kevin De Bruyne sobre Usa Auer Perdón, por el señor, otra fue Solo once partidos Falta de Jason Denayer ¡No, no, 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 no! ¡Gol! Suenan trompetas de Aledrín, Lyon Un cornetazo 1-0, habrá que esperar Hay que esperar porque se ha quedado todo muy tranquilo No lo han gritado ninguno Yo no sé El banco Ahí va, ahí va a pedir el bar Está escuchando Recordemos ante el cóctel Bueno, habilitado estaba Ahí gol de Lyon, 1-0 Viste cuando empezábamos a hablar de este partido Cuando yo te dije que sí, favor Enorme talento De Codetal con la pelota de Nayer Ha bajado a Gabriel Jesús Sin falta, dijo el referícer A Kevin De Bruyne Directo Larca Los poños Hay que atacar Y después Auer Lo venía bajando Fernandinho Me parece que por lo que le han dado a Fernandinho Ya este es una colectiva Tipo falta de NBA, ¿no? 1-2-3-4 De Cancelo hacia el área El centro López llega por el remate Segundo Otra vez López Dubois Abena Rebana la pelota Estaba quedando a Huar Que de casualidad Nomás ahora Rodri Recupera Del jugador de Lyon Es de atrás La entrada de Joe Cancelo Sobre Quiere escapar Pero le ha tapado el camino Del pase a Huar Fernandinho Que se queja de un golpe Y lo va al árbitro A detener el partido Ahora Se quejaron los dos, ¿eh? Dos ahora Tres quizás Con De Bruyne Otra vez Con Antony López Es que la quiso hacer ya antes Quiso sorprender La segunda vez Un espacio Llegando Kevin De Bruyne Le van frenando El toque atrás Pegó Rodri Es el rebote De Antony López Perdón Antony López Y el Estoy casi seguro De que puedo hacer De Bruyne llegó Cortando bien Estamos Marcelo Para mandarle el tiro de esquina Creo buena pelota De Bruyne Ojo le quedó a Sterling Ahí está Lo tapado de López Qué pelotazo Que metió De López Termina la primera parte Marito Que es lo primero Que tiene que mover Guardiola Bueno yo creo que si Van a entrar los tres Que están calentando Yo creo que dos Del medio campo Entonces Mario Para darle vuelta a la historia Este 1 a 0 Que lo tiene comprometido Por ahora Con un tiempo por jugarse Y nos ponemos las pilas Para la segunda parte Mario La carrera de Tocue Cambi Esa pelota es Córner Apenas llegó a tocar La pelota El cambio El Camerunesi Y golpeó en Laporte Con lo que será Tiro de esquina Ahora Para el León Fijate Fernando Que Cambi No lo has nombrado mucho Pero fue El que dio la oportunidad Para que Cornet Hiciera el gol Porque fue él El que pica Buscando esa pelota León El centro De Fernandinho Pasado Estaba León Fernandinho Le estaba tomando Cornet Le ganó bien Cornet Mira la primera Cornet Lo tomó No la señalaron La segunda Fernandinho Y en la pelea Hizo la misma Y le cometió la falta Se viene el cambio En el City Se prepara Real Mares Será el primer cambio Todavía En el partido Por primera vez Dejando la pelota En corto con Rodri Demasiado corto Y llegó a la entrada Que el árbitro me parece Va a castigar Bruno Guimaraes Al piso Vamos O el disparo Es el rebote Que quedó Para que le levante Y quedó con el cielo Rodri A buscarla Le quedó en brazo Sí, Fernando Que quiso tirar Un centro Subió Marsal Se animó Le pegó Ederson Partidazo Que está jugando Marsal Bueno, como se ponen Mucho ahora Y la pelota La clavan en un ángulo Va a ser para De Bruyne Y le pegó Arriba Saque de arco Para Lyon Cerquita Cerquita Pasó esa pelota Pero Por el City Puede abrir juego Lo define De Bruyne Le pegó De Nair Pelota larga Para Sterling Enganchó bien Ante de Nair Ganó en una Ahí está De Bruyne ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Manchester City! Apareció Kevin De Bruyne ¡Una a una! Realmente otra Linda jugada Y otra vez Sterling Pegando Fíjate Frenando ¡Gabriel Jesús al arco! ¡Toni Lúpez! ¡Un gato! ¡Otro más! ¡Ese es como el gato de los memes! ¡Ah! Bueno Y lo llegaba Titi Zurdazo de Gabriel Dessou Titi de nuevo Desplazaba a Gabriel Dessou Le está quedando el zapotazo afuera Espira De Bruyne pasa El centro que llegó Gabriel Dessou ¡Pifio! ¡Y al techo! ¡Al techo de la arco! Tiene que un gol de Lyon Lo termina todo Acá se está escapando Había posición adelantada Aparece Se viene Dembélé Ante Ederson Tapué Ederson ¡Gol! 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 ¡De Lyon! ¡Dos a uno! ¡Y si este Grecia! ¡Por Caró! Estarán diciendo ¿Cuántos hinchas de Lyon? Gracias a Dembélé ¡Dos a uno! Otra vez se repite La historia del otro día Que pensamos que el Olimpíx Frustrado Gabriel Dessou Por fuera El disparo abajo No te puedo creer No te puedo creer Aguara y está Ederson Rebuti Dembélé ¡Gol! 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 ¡De Lyon! ¡Por increíble la historia! Julian Brandt Quiere generar peligro El Dortmund Por el costado Ojo que trae compañía Y ahí va el pase atrás Hoy cruce Tienen la bocha y se van volando Griezmann Y el equipo evitado en la contra Y si es Griezmann Ahí la tiene Jordi Alba Sigue sin parar Gana Terrino Balón para Messi Nada de complicación la bocha al gol Desde el córner la juega el corto Para su compañero Frinky Young Hoy le pega Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba ese día Muy buen balón a la espalda de la defensa Julian Brandt Lejos se va la pelota Habrá jugador de refresco en el Barcelona Marco Reus Gidon Sancho Vidal Messi Con la pelota Sergio Busquets Sua